Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto todos murmuraban diciendo se ha ido a alojar en casa de un pecador, pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este hombre es un hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En este domingo escuchamos este evangelio muy lindo que nos narra este encuentro entre Jesús y Saqueo. Es muy lindo escuchar cómo culmina este evangelio en el que Jesús dijo el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y justamente la historia de Saqueo cumple esta palabra de Jesús en la que Jesús busca y salva a Saqueo que Saqueo para su época para la sociedad contemporánea en la que él vivía era considerado un pecador como dice el evangelio era el jefe de los publicanos y seguramente para su entorno Saqueo era una persona que estaba perdida que ya no tenía salvación socialmente estaba considerado pecador y estaba excluido o sea que estaba perdido la gente lo daba por perdido y Jesús nos enseña justamente a eso a tener esperanza no dar nada por perdido y a creer en su fuerza salvadora hoy como dice Jesús hoy ha llegado la salvación hoy llega la salvación y tenemos que abrir nuestro corazón a esta fuerza salvadora de Jesús que viene a nuestro encuentro saqueo seguramente se enteró que venía Jesús estamos en el capítulo 19 de san lucas en pleno ministerio público de Jesús es impresionante lo que Jesús iba generando en cada lugar que pasaba les llevaban todos los enfermos y seguramente Jesús cuando se está acercando a un lugar va generando esa expectativa de la que participa Saqueo Saqueo sabe que viene Jesús y dice el evangelio él quería ver quién era Jesús él quería ver y dice se adelantó subió un árbol nos muestra ese esfuerzo de la búsqueda que está haciendo Saqueo para encontrarse con Jesús y como dice el evangelio el que busca encuentra Saqueo dio de sí tuvo que vencer obstáculos dice el evangelio que él no podía ver a causa de la multitud él tuvo que vencer los obstáculos y llega el momento en el que cuando pasa Jesús es Jesús el que mira hacia arriba cuando Saqueo busca se encuentra con la mirada de Jesús que toma la iniciativa y le habla Saqueo baja pronto y en ese encuentro con Jesús que va a la casa de Saqueo que comparte ese momento íntimo de intimidad que nos muestra un encuentro personal y profundo con Jesús se produce esta salvación hoy ha llegado la salvación a esta casa se da la conversión de Saqueo que va a transformar su vida se va a traducir en obras como dice Saqueo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le doy tres veces más esa salvación que se produce en el corazón de Saqueo se va a traducir en todas en toda su vida también en sus obras de la misma manera que Jesús pasó por Jericó que pasó por la casa de Saqueo y está pasando también a nuestro alrededor viene a nuestro encuentro y quiere venir a nuestro hogar tenemos que hacer ese esfuerzo como Saqueo de vencer los obstáculos de la búsqueda y seguramente nos vamos a encontrar ese Jesús que nos está mirando que nos está hablando y si tenemos ese encuentro profundo íntimo con él vamos a recibir esa gracia que nos va a estar transformando en nuestro corazón y a nuestro alrededor le pedimos al Señor que nos regale esa gracia en este domingo que así sea